¡Ey! ¡Qué! ¡Pas chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Madrid y vamos a continuar. Estamos en el mes de noviembre y hoy tenemos un episodio diferente, ¿no? Sobre todo por lo que ocurrió al final del episodio anterior, donde Casemiro, de repente, llega a 90 de media. Casemiro, que era el jugador señalado para salir del equipo, de repente llega a 90 de media, más que Eriksen y se va a quedar como titular, adelantando la posición de Kante, y ahora es Eriksen el que, en principio, debería salir. Y digo en principio porque ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Si no llega a una oferta, pues se quedará. Esto es simple como eso, si no me llega a una oferta, no puedo venderla. En fin, veremos qué ocurre con Christian Eriksen. Lo que sabemos es que Casemiro ahora, de repente, pues ha llegado a 90 de media. También vimos a Van Dijk y Gullivali, de repente, llegan a 92, superando los tres el potencial que tenían de inicio. Y bueno, pues esto... Tratando ya un poco el tema potencial de dinámicos, entiendo que estos son los potenciales dinámicos, ¿no? Que Casemiro llega a 90 con 89 de potencial, pues entiendo que es parte de ese potencial dinámico. Al igual que Van Dijk y Gullivali, que han subido los dos por encima de su potencial. Nada más que comentar. Comenzamos hoy con la selección española. Tenemos un parón de selecciones bastante clave, porque tenemos partido en casa contra Bélgica y partido en casa contra Alemania. Dos selecciones que están por encima. Bueno, no hemos comenzado muy bien la fase de clasificación y necesitamos ganar ambos partidos, la verdad. Nos vendría bastante bien, porque recortaríamos los tres puntos a la Bélgica y los tres puntos a Alemania, que ahora mismo nos sacan. Así que vamos a por el primer partido, es contra Bélgica. Vamos con el once titular de esta selección española, Bartra, que se cae por sanción, juega Nacho. Y el resto es el once titular que todos conocemos, España-Bélgica. Gana Bélgica a un dos. Mal. Mal, mal, muy mal. Muy mal, porque ya Bélgica se pone a seis, Eslovenia también se ha puesto a seis. Mal, fatal. A ver cómo acaba esto, a ver cómo acaba esto, porque estamos haciendo una fase de clasificación completamente lamentable. Fin de la sanción de Bartra. Espérate que no nos toque jugar partidos a la selección, ¿no? Espérate que no nos toque jugar partidos a la selección, porque estamos que nos quedamos sin mundial, ¿eh? Y estamos que nos quedamos sin mundial, cosa que no entiendo. No entiendo... No entiendo... A ver, el resultado que se puede dar, pero no entiendo resultados anteriores. Igual que no entendería no ganar a Eslovenia. Porque Eslovenia no tiene nada. ¿Qué es que tiene Eslovenia? Tiene a Blak en la portería. Y tiene a Blak en la portería. Que no tiene mucho más. Partió contra Eslovenia en casa, con el equipo titular. Ahora sí, con Bartra también ahí. No me jodas, ¿no? Gracias. Gracias. Tres a uno ganamos a Eslovenia, que se queda a tres. Pero Elgica sigue a seis. Veremos cómo acaba esto, pero pinta difícil. Creo que quedan dos parones todavía. Y vamos a tener que ganar prácticamente todos esos partidos, que son cuatro, si no me equivoco. Bueno, pues nada, pues por ahí queda ese partido contra Eslovenia. Esa victoria. Y ese recorte de tres puntos. Tenemos algo partido contra el... Sí, tenemos partido contra el Toulouse. El Toulouse que me ha dado una oferta por de frutos. A ver, si estaba dispuesto a pagar cuatro, págame cuatro. Aunque el jugador después rechace irse, pero en caso de que se vaya, que sean mínimo los cuatro que ya que he estado dispuestos a pagar. Vale, pues de frutos que a ver si se va... No se va a ir, no se va a ir. Igual que no se va a ir Javi Sánchez ni tantos otros jugadores, ¿no? De este estilo. Cubo se recupera. Cosa que me importa un poco. Cubo debería haber salido cedido. Y tenemos ofertas por David Navas. ¿Se irá David Navas? Confión que sí, pero no tiene pinta. No tiene pinta. ¿Qué es lo otro que hay ahí? A ver, lo otro es... Es de frutos, vale. Bueno, ahora seguimos. Partido contra el Leanes. Vale, volvemos con el Madrid. Llevamos pleno de victorias en Liga con el Madrid. Y tenemos partido en casa contra el Leanes. Algo después. Hay Champions, hay partido de entre semana. Hay Champions. Hay Champions. Vale, pues... Que jueguen los suplentes, ¿no? A ver, suplentes. Suplentes son con Hazard 91. Jovic 86. Dembela 87. Eriksen 89. Haberch 87. Fabián 86. Odriozola y Mendi 84-83. Militao 83. 3-0. Y menos mal. Dembela, Jovic y Hazard de penalti. Los goleadores de este partido. 3-0. Buena victoria. Y a seguir con el pleno. A seguir con el pleno. Que también es pleno en Champions, ¿eh? Pleno en Liga y pleno en Champions. La verdad es que estamos muy bien. Estamos en una situación muy buena. Tengo que cambiarle el entrenamiento a Maroni. Sí. Hay una necesidad importante de cambiarle ese entrenamiento. Hay aquí algo... ¿Quién? Fabián. Significa mucho para mí poder contar con más minutos. Espero devolverte esta confianza. Eres un orgullo para mí, Fabián. Claro que sí. Fabián que... Bueno, no tenemos la necesidad de cederlo. He empezado la temporada en 85. Así que se puede quedar... Se puede quedar hasta final con 86. Incluso con 87 si llegas a subir. Sugerencia y capitanía. Ya, es que no iban a jugar los suplentes, ¿sabes? Bueno. Rueda de prensa previa al partido de Tierra Magalhães. Ya sabemos cuáles van a ser las preguntas, ¿no? La racha. Las rotaciones. Y nada, pues a ver qué se cuenta. Rotaciones. Pregunta por Kanté. Esto de las rotaciones es una pompería. Porque dije... Te debería de preguntar sobre el once que tú seleccionas. Pero cuando estás en el mismo día del partido. No con el once al que llegas al día del partido. ¿Vale? Porque, por ejemplo, ahora teníamos el once suplente. Porque es el último que ha jugado. Es que no sé. ¿Ganarán Madrid otra vez? Una victoria trae a otra. No me gusta decir eso. Tras la última victoria frente al Leones. Y el último es el próximo rival. Te planteas darle minutos a jugadores que no suelen estar en el once. En el once inicial. Todos mis jugadores son importantes. Muy... Respuesta muy decida en esa, ¿eh? Respuesta muy decida en esa de ahí. Que, por cierto, vosotros sabréis el resultado de otra Paris Saint-Germain. Yo a día de hoy no lo sé. ¿Vale? Partido contra el Dinamo de Zagreb. Ha perdido todos sus partidos. Es en casa. En el equipo titular viene descansado. Deberíamos meterle siete. Así, en condiciones normales. Siete. Nada, de siete no. Pero tres, cuatro. Tres, vale. Tres, tres. Dani Olmo expulsado por doble amarilla. Supongo que era la impotencia o algo. Y ahí ven los goleadores Mbappé, Neymar y Joshua Kimmich. Robertson lesionado. Espero que sea leve. Confiamos todos en que eso sea leve. Por favor. Dos semanas. Sí, se puede decir que es leve. Se ha interrumpido porque el precio de cuatro millones es demasiado alto. A ver, si lo podía pagar el Transportsport de la Liga Turca, ¿cómo no lo va a poder pagar el Toulouse? La Liga Francesa. Un equipo que debería tener más poder económico. Pues eso no puede o no quiere. A la mina no le voy a aceptar esto porque es bastante probable que rechace. Vale, entonces tampoco me voy aquí a molestar mucho a negociar porque no tiene buena pinta. Esto de avanzar a veces y que te mande ahí algo de los mensajes, ¿por qué? ¿Por qué? Porque te manda ahí cuando no tiene ningún mensaje que contestar, ¿no? Es bastante raro. Jovic, ¿qué? Me lo pensaré. No va a jugar. No va a jugar porque tenemos partido contra el Real. Y entre semana no tenemos nada. No va a jugar. A ver, yo he dicho que me lo pensaré, pero... Es que hay poquísimo que pensar. Hay poquísimo que pensar. Vamos a la rueda de prensa a ver qué nos preguntan ahora. ¿Preguntarán sobre la racha para variar? Sí. La racha continuará. Venga, voy a hacer eso. No sé. ¿Cómo se... Tío, es que me pregunta si la racha continuará y ahora sí mantendrá la racha, tío. Me estás haciendo dos preguntas iguales. Y que si la Real está preocupada. A mí me da igual la Real. Moral del equipo, muy feliz. Perfecto. Tío, es que al final... La rueda de prensa es como muy fácil, ¿no? Contesta siempre lo que el equipo o lo que el club quiera escuchar y ya está, ¿no? Y todos contentos. Y cuanto más contentos estén, mejor rinden, ¿no? Es un poco raro. Es un poco... No sé. Quizás yo no lo habría hecho así, ¿no? No sé. Y hay veces que cuando dices la verdad, ¿no? Como que se enfadan, ¿no? No sé. No sé. No sé. No me convenza mucho el tema de rueda de prensa, ¿eh? Parecía que sí. Pero no sé. Yo creo que te ayuda a ganar partidos el tener la moral del equipo alta, pero al final... No sé. Si el juego además te está diciendo ¿Qué respuesta es la buena para que el equipo tenga la moral alta? Es que... No sé. Bueno, la red social de Gran Madrid. Vamos al partido en ganó beta. Llevamos pleno de victorias. Y seguiremos con nuestro pleno de victorias una semana más. En Bope Doblete, Messi y Kevin De Bruyne. Goleadores en este partido. Marqueya Ramendi. Para cumplir la ley del ex. Siempre que un ex se enfrenta al Madrid, marca gol. El Barça. Joder, me he dado cuenta justo cuando le he dado a continuar. Yo creo que tenía que cambiar el entrenamiento. Tarde. En la siguiente, espero que sea. El Barça iba a decir... Está a 5. El Barça está a 5 y Jovic está decepcionado. Bueno. Sigue forzándote. Le podría haber contestado a otro no manejase el cotarro. Y claro, si este es eso, se enfada. Hombre, entiendo que esa respuesta tampoco es la adecuada. Y entiendo que ahí se pueden enfadar el jugador. Pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Aquí tenemos informe. Mira, tenemos a Maxime Dufres. Potencial 91-94. Tiene ya 63 de media. Está bastante bien. Tenemos a Jeremy Gauthier. 65 de media. 90-94 de potencial. La verdad, bastante bien. Fran Martínez incluso. 61 de media. 81-87. Cuanto más tiempo están los jugadores aquí en filial, más se define su potencial. ¿Veis? Mariano García, por ejemplo. No tiene mucha media. Pero su potencial está bastante definido. Bueno. Pues... Pasando. De momento pasando. De momento pasando. Porque si ninguno reclama subir, no voy a subir. Y menos ahora que tenemos poquitos sitios. Tenemos dos huecos. Tenemos dos huecos. Es poquísimo. Así que es verdad que si empiezan a reclamarme jugadores importantes en filial subir, los subiré. Y los subiré echando a jugadores que no sobran. Por ejemplo, Navas. Que acaba de rechazar irse, ¿no? O Javi Sánchez. O no sé. O alguno de estos que queremos vender, ¿no? Yosso Kimmich. 89 de media. Otro jugador que sube por encima de su potencial. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Pues seguimos. Tenemos partido contra el Huesca. Y creo que después de esto... Ni lo voy a mirar. Después de esto hay Champions. Pero nada. Equipos suplentes en casa contra el Huesca. Recién ascendido de segunda división. Y vamos a por ello. Pues 3-0. Pues 3-0. Y todos contentos. Eriksen, Dembélé y Fabián Ruiz. Otros 3 puntos. Otros 3 puntos. Que sumamos. Y no sé cuántas victorias van ya seguidas. Pero son bastantes, ¿eh? Casemiro, necesito tener más minutos. Vamos a ver. Casemiro, vamos a ver que ahora eres titular y que vas a jugar más, ¿sabes? Este partido delante no lo ha jugado porque lo ha jugado a los suplentes. Pero que cuando juegues los titulares vas a jugar, tío. Además ahora Casemiro a quejarse, tío. Era lo que faltaba. Bueno, le he cambiado el entrenamiento a Marami. Se lo voy a cambiar también a Greenwood que tiene ya aquí 80 y pico en casi todo. Y lo vamos a poner este, por ejemplo. ¿Vale? Para que entrene un poco más el regate. Vale, pues ahí que vamos. Ahí que vamos. Hay que seguir entregar a estos jugadores. Y vamos a ver qué quiere Casemiro. Que quieran más minutos, ¿no? Ya está. Sí. Cuento contigo para el momento decisivo. Momento decisivo. Como este partido contra la Olimpí de León. A ver, de decisivo no tiene nada porque hemos ganado todos los partidos y estamos ya clasificados como primeros. Es un partido importante. Es un partido de Champions. Es un partido fuera de casa. Es un partido que hay que intentar ganar. Pregunto de las rotaciones, ¿verdad? Sí. ¿Te crees? Es que... ¿Ganarás el Madrid otra vez? Bueno, victoria trae a otra. Venga, vamos a decir eso. Y ahora lo del miedo, ¿no? Ah, no, no. Lo de las rotaciones. Puede haber cambios. Voy a decir puede haber cambios, pero no va a haber. No va a haber cambios, pero bueno. Bueno, a ver, va a haber cambios respecto al partido contra Westia que jugaron los suplentes, pero... Que no van a jugar suplentes este partido. Bueno, vamos contra el Olympique de Lyon. Sé que Robertson está cansado, pero me da pereza quitarlo. Y no tal. Es un partido que es que me da igual el resultado. Si ganamos mejor, evidentemente. Pero no es importante. 1-4. 1-4. Y los tres arriba que están enchufadísimos. Neymar, Mbappé. Y un doble de Leo Messi. Para dar una victoria por 1-4, tío. Increíble. Resultados frente al Olympique de Lyon. Y es que, ojo a la temporada que estamos haciendo. Pleno en Liga. Jornada 15. Jornada 15. Y van 15 victorias. Y pleno en la fase de grupos de la Champions con 6 de 6. Y Balón de Oro para Mbappé. Y todos contentos, tío. Balón de Oro para Kille Mbappé. Merecido, merecido. Teniendo en cuenta lo que conseguimos la pasada temporada. Es merecido. Es merecido ese Balón de Oro. Teniendo en cuenta lo que consiguió el equipo a nivel colectivo. Y que el mejor fue Mbappé. Pues no hay mucho que... No hay mucho que debatir. Es que no hay... No hay nada que debatir ahí. Seguimos. Tenemos partido contra el Atlético de Madrid. Vamos a ver el calendario. Porque tenemos Atlético-Málaga-Deportivo. Voy a jugar contra el Deportivo. Y yo creo que lo más lógico serían titulares aquí. Los suplentes que jueguen en casa contra el Málaga. Un partido que deberían ganar contra un recién ascendido. Y jugaré yo el partido contra el Deportivo. En principio lo vamos a gestionar así. Rueda de prensa para el partido contra el Atlético de Madrid. Vamos a ver. Eriksen. Es que Eriksen es clave. Es clave no, es suplente. Vale, en la racha. Estamos en muy buena forma. No voy a decir que lo vamos a prolongar. Porque el Atlético de Madrid es un partido complicado. Es en el Metropolitano. Vais encabellados para ganar la liga. ¿Consigirá el equipo mantener en la racha? Tenemos que intentarlo. Tenemos que intentarlo, por supuesto. Vale, pues ahí tenemos esa rueda de prensa. Bueno, no... No muy diferente a lo que esperábamos. Partido contra el Rico de Madrid. En el Metropolitano. Seguramente uno de los partidos más difíciles. Esta primera vuelta. Y vamos a por ello. Atlético de Real Madrid. 0-3. Ganamos con Males de Mbappé, de Neymar. Y de N'Golo Kanté. Perfecto. Perfecto, tío. 0-3 en el derbi. 16 de 16. A tres partidos de hacer una primera vuelta. Perfecta. A tres partidos de la primera vuelta. Perfecta. Contra el Raja hemos jugado. Sí, ¿no? Supongo que sí. Porque tenemos ahí dos partidos. Y nos quedaría un tercero, que es el Celta. Y, por cierto, hemos visto ya al rival en Copa, que es el Betis. ¿Es en casa? ¿Es fuera? Ah, no, no, no. Joder, que no es la Copa. Es la Supercopa. Vale, en la Supercopa. Betis, Valencia y Barça. Vale, pues nos enfrentamos al Betis en esa... En esa semifinal de la Supercopa. Y es en casa. Así que vamos a llegar a la final. Lo que quiere decir que en el siguiente episodio jugaremos la final de la Supercopa. Vale, siguiente episodio. A ver, siempre que eliminemos al Betis, pero... A ver, es el Betis en casa. Es el Betis en casa. Por lo tanto que el Betis esté quinto en la liga, tenemos un equipo que es que gana cualquiera. Y ya lo estamos viendo, ¿no? De hecho, hemos ganado todos los partidos de la temporada. Así que deberíamos ganar al Betis en esa semifinal simulada. Y la final la jugaré. Tenemos ya el sorteo. Vamos a ver el partido de Málaga. Y ahora sí, eso, antes del siguiente vemos el sorteo. Pues nada, el partido contra Málaga. En casa. Juega los suplentes. Y a seguir con la racha, tío. Pues a seguir con la racha, pues claro que sí. 4-0. Luka Jovic, Havertz y doblete de Christian Eriksen. Bien, bien, muy bien, bien. Muy bien, muy bien. Buena victoria. El Barça que está a 5. Es que tampoco es que se haya dejado el Barça muchos puntos, ¿eh? En 17 jornadas se ha dejado 5 puntos, ¿eh? Nada. Eso es nada. Eso es nada. Hablamos de una derrota y un empate. En 17 partidos. Es que estamos bien nosotros. Pero no es que esté mal el Barça. Ni mucho menos. Partido contra el Deport. ¿Por qué hay rueda de prensa frente al Deport? Porque está ahora último, ¿no? O en puestos de descenso. En Robertson sabemos que va a estar en buenas formas. O también el equipo. La racha continuará. Y el Deport preocupado. No me importa. Pues nada. Tío, podrían variar un poquito las preguntas, ¿eh? Veo que hay poca variedad de preguntas, tío. Siempre lo mismo. Es que siempre lo mismo. Pero bueno, es lo que hay. Partido contra el Deport. Voy a jugar con el equipo titular. Casi nunca jugamos con el equipo titular. Pero hoy, pues hoy es ese día. Hoy es el día de jugar con el equipo titular. Y ya está. Vamos contra el Deportivo. Además, así disfrutamos un poco más, ¿no? No siempre viendo a los suplentes. Vamos a ver a los titulares. Los jugadores de más calidad del equipo. Y vamos a intentar ganar el partido. Estamos aquí en Riazor. Riazor es Riazor. Sí, ¿no? Sí, parece que sí. Parece que Riazor es Riazor. Bueno, pues vamos al partido. Es en Riazor. En Riazor oficial. Vamos contra el Deportivo. Jornada 18. Si no me equivoco de esta liga. Vamos a por la victoria de 18. Hombre, por fin era el primero. Ha costado, pero que se miro. Hace el 0. Vamos. No, no vamos a ningún lado porque la chaga. Vamos, ahí está. Ahora sí, Virgil van Dijk. En este córner hace el 0. Vamos a la primera parte. Vamos 0-2. Si no me equivoco al descanso. Aunque bien podríamos llevar 4 o 5, la verdad. Por oficina no será. Pero no han entrado. Vamos. Sí, ahí está. El regalito de Kevin Debrouin para Messi. Que hace el tercero. ¡Uf! ¡Qué gol de Casemiro, tío! ¡Qué gol de Casemiro desde la frontal! Se marca el segundo, si no me equivoco. Los de doblete de Casemiro, tío. 0-4. Deutsch se la ha llevado ahí. Porque se la tenía que llevar a la fuerza, tío. Se la ha llevado. Y ha marcado el quinto. Al palo. ¡Qué necesario! ¡Qué necesario! Era ese palo, tío. Era el sexto ya. El doble de Jovic saliendo desde el banquillo. Feo, feo ese palo ahí en esa última jugada. Pero 0-5 ha sido un buen partido. Y se nota claramente la diferencia entre titulares y suplentes. La verdad. Da gusto jugar con este equipo. Es que es increíble, tío. Este equipo juega que... Que es una maravilla, tío. Gran partido. 5 goles. 19 tiros. 11 a puerta. Increíble. Se compartió. Realmente increíble. Vamos a la entrevista por partido. Y con esto dejaremos el episodio de hoy. Y en el siguiente entraremos en el maravilloso mercado de invierno. Donde habrá bastantes cositas, ¿eh? Habrá bastante, bastantes cositas en ese mercado de invierno. Bueno, a ver. A ver qué pregunta. Robert Chong está en plena forma. Actuación de hoy. Se merece todo a los orofeos. Creo que ha estado bien. No sé quién ha sido el MVP. No me he fijado, pero... Pero parece que ha sido Robert Chong. Habéis conseguido prolongar la racha. Podemos ganar todos los partidos que quedan. Venga, vamos a fliparnos aquí un poco. Y Casemiro... Ah, no, mira. Pues el hombre del partido ha sido Casemiro. ¿Alguna declaración? Ha jugado fenomenal. Partidazo. Partidazo de... De Casemiro cortando atrás y llegando. También para hacer dos goles, tío. Increíble. La actuación de Casemiro. Y con esto dejamos el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, ¿vale? Sabéis que es así. Puedes dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal!